La lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó, se he hecho ver muchas buenas obras por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, No te apedreamos por una buena obra, sino por una blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les replicó, no está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses. Si la Escritura llama a Dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y embrió al mundo, decís vosotros blasfemas, porque dicho soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabilló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo. Pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de la reforma del concilio, hoy era la Virgen de los Dolores. Por eso se nos hablaba en la introducción de esa introducción que está hecha por el mismo libro de la sede, en el cual se nos explica que la tradición quería que fuese la Virgen de los Dolores. Es verdad que se ha cambiado la fiesta, no es hoy, aunque felicitamos a todas las dolores, faltaría más. Pero en el fondo es esa preparación al Viernes Santo. Estamos en el Viernes de Pasión, que le llaman, y Viernes que viene ya ese Viernes Santo, donde veremos de nuevo la pasión del Señor. Y aunque las lecturas no tienen nada que ver con esto, en las lecturas, recordemos que estas lecturas se reformaron totalmente después del concilio. Antes del concilio había muy pocas lecturas y se repetían muchas. Y hoy se nos pone en el fondo la causa de la condena de Jesús. La causa se ha hecho Hijo de Dios, dice que es Hijo de Dios. Y eso es una blasfemia, decir que Él mismo es Dios. Lo sabemos bien nosotros, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y Jesús se lo dice claro, muy bien, si no me creéis a mí, creed en las obras que yo hago, que vienen del Padre. Es, en el fondo, esas obras comprenden tanto la enseñanza de Jesús, a la cual no creen, una enseñanza excelsa y perfeccionadora de todo lo que es el Antiguo Testamento, centrada realmente en el amor a Dios y al prójimo. Y a la vez, las obras que son todos los milagros y la misericordia de Cristo hacia los pecadores y los enfermos, de una forma especial. Es verdad que con los pecadores hay como dos actitudes diferentes. Una actitud que es hacia el pecador, donde se busca la conversión y entonces actúa totalmente la misericordia. Y Jesús perdona una y otra vez, vete tus pecados, están perdonados, vete, no peques más. Y después hay otra actitud hacia otro tipo de pecadores, que es la actitud de la justicia, en el sentido del castigo, de que aquello va mal. Y entonces es durísimo. Y es la actitud contra los fariseos, contra este tipo de judíos que se creen los buenos, que juzgan y condenan a Jesús, y que creen hablar en nombre de Dios. Esa es la auténtica blasfemia. Ir en nombre de Dios contra Jesús. Y eso, por desgracia, hoy pasa mucho, no en nombre de Dios, pero lo vemos en tanta, tanta gente, que se dice, yo soy muy religioso. No creo en Dios, menos en Jesús. Pero yo soy muy religioso. O para decir religioso, cambian la palabra y dicen, yo soy muy espiritual. Pero no creo en las iglesias, no creo en Cristo, no creo en el Dios de los cristianos. En el fondo es el mismo rechazo a Cristo que tenían los fariseos. Y normalmente este tipo de gente actúa exactamente igual que los fariseos. Son estos que se creen en posesión de la verdad, cuando la única verdad está en Cristo. Cristo es el camino, Él es la verdad. Y en Él está la vida, la vida eterna. En esta semana que empezará, ya de cara al domingo, veremos sobre todo la pasión de Cristo. La pasión, la última cena, que es preludio de la pasión. Iremos viendo el gran misterio de pasión, muerte y resurrección. Es el centro de la liturgia cristiana. Lo celebramos todos los días. En la misa celebramos lo mismo. En cada misa, la celebración es la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo como fuente de vida para cada cristiano. Pero nos hace entender también como Dios se posiciona de forma diferente ante el mundo de lo que el mundo quiere. El mundo cree que con la fuerza puede doblegar las conciencias a la gente. Cristo nos enseña que solo el amor de Dios puede cambiar el mundo para bien. Todo lo demás lo cambia para mal. De seguirlo a Él a no seguirlo a Él hay un cambio radical en las personas. De poner por encima de todo la propia voluntad, o lo que es peor, aquellos que creen que siguen la voluntad propia y en realidad siguen las modas e ideologías y no lo ven. Y en realidad son esclavos de esas ideologías, de esas modas, de aquellos que recobiernan este mundo. Mientras que Cristo nos enseña cuál es el camino, el camino al amor de Dios que lleva hacia el bien, el único camino que nos realiza como personas y nos abre las puertas a la eternidad, a la vida eterna, aquella que Dios quiere para que estemos un día siempre con Él y el Padre. Amén.